La era de Julen Lopetegui en el Real Madrid iniciará en México con un juego de pretemporada frente al Club Puebla de la Liga MX el próximo 28 de julio. El diario español marca adelanta que los 13 veces campeones de la UEFA Champions League dieron el visto bueno al partido amistoso, probablemente en el estadio Cuauhtémoc. El Real Madrid celebrando el título de la Champions League con sus aficionados AFP. La idea inicial era jugar el 31 de julio ante el Manchester United dentro de la Champions Cup, en la que jugará también contra Juventus y Roma. Pero todo ha cambiado y ahora el arranque será en Puebla, informa el Rotativo. El conjunto blanco iniciaría la pretemporada el 17 de julio con jugadores de su filial, el Castilla, en combinación con algunos que no fueron al Mundial de Rusia, como Karim Benzema. El Puebla celebrando una anotación, ya en media mientras que la franja ha aún no se pronunciado sobre el duelo amistoso que será para los aficionados camoteros un deleite, en esta nota, Fútbol Liga MX Puebla FC Real Madrid La Liga Española. ¡Gracias!